Un boliche como tanto, una mesa como hay muchas, un borracho que se arrucha a su sueño de copetín. Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un ponga que se las toma y una caña sin servir. Una partida de tute, entre cuatro veteranos que estrenan y pesitos canos de pilfar la suspensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda a su confesión. El trompa tira la baronja, porque un pevete se cuela, y un cantor con su viguelta, y de permiso, y en tona, y así. Entre naipes, kurda y canto de esta escena cotidiana, se oye la voz de una nena, papá, vamos que mamá te llama. Una esquina como tanta, una barra como hay muchas, un farol que los escucha en su nocturno cantar. El chistar de la vecina, la que nos cuaja en el barrio, y un alante tranco largo que se raja en un saguán. La presencia de la gente, desparramando el concierto, ya la calle es un desierto, y el rey de bastos copos. El empite de una copa que de apuro va a barajar, mientras que frente a la caja se afana, aunque te afanó. El trompa tira la baronja, porque un pevete se cuela, y un cantor con su viguelta, y de permiso, y en tona, y así. Entre naipes, kurda y canto de esta escena cotidiana, se oye la voz de una nena, papá. Vamos, vamos, que mamá te llama.